Este incendio precisamente dejó daños en los locatarios, que aunque para nosotros pareciera poco, hay familias que perdieron absolutamente toda su fuente de trabajo. Muchos perdieron en segundos lo que construyeron en años. Que pues hace como cinco años se me quedó en mi casa y luego esto, pues imagínense, imagínense cómo está uno. Al señor Arturo se le quebraba la voz al hablar de cómo su familia comenzó a vender en el mercado de San Juan de Dios. Él y sus ocho hermanos tienen aquí un local y fueron de los afectados tras el incendio. Son los conocidos hermanos Ramírez. En este video se ve como el negocio de frutas y verduras de uno de ellos ardía en llamas y así fue como quedó. Porque se prendió de la fruta y los espaldas, todo eso de las hierberías, todo eso de... Y se me quemó el de mi hermano, de uno decía ruedas, y se le quemó a mi otro hermano. Pues sí es doloroso porque pues esa comunidad es el patrimonio de uno, y más bien porque pues de mi hija fue. En este punto y en este otro se encontraban los locales de los padres de Nayeli. Los cuatro fueron consumidos por las llamas. También tíos y primos que vendían frutas, verduras y chiles secos resultaron afectados. El trabajo de más de 40 años lo ves que se va en segundos y que te enseñan fotos y ves que ya no hay nada, que son cenizas. Entonces pues si cala, si cala y ves a tus papás que es el de donde te sacaron adelante y tú estás sacando a tus hijos adelante y pues sí duele. Son rostros de angustia, de tristeza, de incertidumbre, de familias que lo perdieron todo y que agarran fuerzas de donde pueden porque quieren levantarse, quieren reabrir sus negocios para volver a empezar. Con imágenes de Tania Hernández, Fernando Chávez y Anthony Ríos, Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.